Aquí estamos de nuevo con su compa Santiago Rodríguez y el compa Alterado Aquí vamos a echarnos una rolita media romántica Aquí dice el compa Pelón que va dedicada a una composición de su compa Santiago Rodríguez Desde el día en que te conocí, tu personalidad me hizo sonreír Me dejaste algo lindo en mí, que sin ti no puedo vivir Lo intentamos muchas veces y no te pude conquistar jamás Me dijiste que tenías novio y que en tu futuro no me vias en su lugar Pero ahora ya es muy tarde y que esta vez me tengo que aguantar Que a lo mejor en algún tiempo tú, tú me puedas a mí valorar Por mi parte yo te esperaré, sé que un día vas a regresar Juntitos estaremos al amanecer y seré tu hombre, tú serás mi mujer Pierro, pues ahí quedó una rolita Aparte de la rola, dice Ahí está, Pierro